¡Hola! ¡Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox! ¡Estamos en Fli de Facility Servidor Público! ¡Woohoo! Y bueno, yo le mando un saludo y te he dicho en su kokoro a Valeria. Muchísimas gracias por traer la ropa del canal, te amo. Mucho, mucho, muchísimo. ¿Y a quién le tocó? Uy, al nivel 564. Bueno, a ver, vamos a ver qué tal nos va. Porque ya no estoy segura de si es Zulito, de si ya estaba en el servidor, de si qué ha pasado. Pero han pasado cosas, sinceramente. En fin, yo aprovecho para recordarles que tienen mi código. Solo ingriérate en la tienda de Roblox. Por si van a comprar Robux o algún premium, apoyen un poquito más a este canal. Claro que sí. ¿Cómo de que no? ¿Y si me mandan una foto de que utilizaron el código Másel? Gracias por su compra. ¡Woohoo! Yo les mando un saludo y te hechí en su kokoro en video. Claro que sí. Casi me voy a hacer aquí hubo la de... ¡Epa, ¿le cómo? Si yo ya estaba casi dando la vuelta. ¿Perdona? No, 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 no. A ver, Flea, a mí me explicas eso. Porque no tiene nada de sentido. Ay, Valeria, de mi amor. ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Chao! ¡Ay, dos segundos más! Eh, pues yo espero que sí vengan a salvarme, pero... ¿Ustedes vieron eso? Yo ya estaba casi que dando la vuelta. No, 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 no. Estoy enojada. Estoy enojadísima. ¡Me voy a indignar! ¿Alguien quiere venir a salvarme de este lado, porfa? Gracias, gracias, gracias. ¡Uh! ¿Qué hubo? Sí le dio a la compa. Creo que se va a regresar. ¡Riéndose! Es que lo sabía. ¿Y dónde está...? ¿Quién me falta? ¿Alguien me falta aquí? ¡María Gamer! ¿Dónde está María Gamer? ¿María? ¿Por el amor de Dios? Por cierto, si escuchan ruidos de fondo lo lamento, pero ya saben que si no hay ruido, no es un video de la Shelly. ¡María! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Que no nos va a salvar! ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde está María? Veinte minutos después. ¡Vaya! ¡Gracias! ¡Al fin salvó a alguien! ¡Ay! ¡Dos mil años para que se salvara! ¡Gracias! ¡Dios mío! ¡Que va! ¡Que va! ¡Que va! ¡María, si me ayudaras! ¡Te juro que no me enojo! ¡Esto se va a poner feo! ¡Te lo juro con mi cocoro! ¡Pudo haber abierto la otra puerta! ¡Dios! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! A ver si viene Valeria o Extremo. No sé. Pero es que me estoy estresando. Siento que me está dando golpes que no debería de darme. Bueno. Se la pomasearon. ¿Alguien más viene? ¡No! ¡Gracias! ¡Córrele, córrele! ¿Crees que...? ¡No, hombre! A ver, pero ¿por qué nadie abre las puertas? No, sí. No, sí. ¿Cómo? ¿Cómo es posible eso? Ya, estoy enojadísima. Indignada. A mí no se me hace nada normal esto. Ay, pero bueno. A veces así pasa cuando sucede. Porque cuando pasan cosas, cosas pasan. ¿Cómo supiste que yo estaba aquí? Así como duda, duda, o sea... ¿No te caes la Q? ¿Qué? ¡Era imposible! ¿Cómo si acabas de tirar la Q? No, 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 no. Esto yo no me lo creo. Uf, pero bueno. Ni modo. Yo ya estoy congeladísima. Acababa de tirar la Q para pegarme. Así que yo no entiendo ahí qué pasó. No, no salvan a María. Ya estamos todas dispersas. No, ya, ya, ya no puedo decir nada. Uy, mira nada más cómo es la... Espérate. ¿Qué mapa salió? Yo no me enteré qué mapa salió. Pues mira, yo creo que nada puede ser peor que la humillada que me dieron la otra vez. Así que... Mira, encima me salió este mapa. Perfecto. Bu. Ahora, vale. Aquí no hay nadie. ¿Y de este lado? Tienen dos computadoras aquí rejuntas. Hola. Vamos, salgase, salgase. Don't worry, be happy. Porque ¿por dónde vas a venir? Es mi venganza, Spanky. Hola. Ay, no pensaste que te iba a dar, ¿verdad? Qué triste tu cocoro. Hola. Tranquila. No te voy a pomacear. Sí, tú ven, tú ven. Tú ven. No hay problema. Aquí vale. Aquí vale. ¡Ah! Hola. Ni modo, ni modo. Yo tengo problemas contigo. No te voy a dejar en paz jamás en esta vida, ¿eh? Pero que sepas que realmente jamás. Hola. No, ya no hay nadie aquí. Chao. Chao. Hola. Valeria. No, y a mí sí me dan golpes fantasmas. Hola. Bien. Bien. No te preocupes. No te preocupes. ¿Qué va? ¿Qué va? Ven, 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 ven. Bien. Perfecto. Gracias. No te preocupes. Ahora. ¿Por qué a mí sí me están dando golpes fantasma? Quisiera yo saber. Hola. No me va a dejar de ti que lo sepas de una vez. Me caes mal. Hola. Amiguito. Dios mío, santísimo. Gracias, Flea. Gracias. Ay, Dios. ¿Vieron todo lo que me hace Flea? ¿Vieron todo lo que me hace Flea? Voy a cerrar esto. Aquí nada. Aquí nada. Hola, Valeria. Flea. Dios mío, ¿por qué a mí me dan 80.000 golpes fantasma? Y al compa no le dio ni uno. Mira nomás. Ay, Dios mío, del amor hermoso. Ven, compa, ven. No te preocupes. No te voy a hacer nada. Total, este martillo ni sirve. ¿Bú? ¡Hala! Vale, ya vi cuáles me terminaron. Esta y esta de acá. Creo que voy a dejar que terminen de hackear. Porque, básicamente, van a quedar esas dos rejuntas. Un minuto y 37 segundos más tarde. Y en la calabañita, yo creo. O simplemente en el granero. ¿En serio? ¿Te crees que puedes hacerme esto? No, no. No, no. Vale, no sé dónde está el compa. ¡Hola, Valeria! ¿Cómo estás? Por allá había alguien. ¡Valeria! ¿Sigues aquí? Sí, mírala. Adiós. Hola. Valeria, ¿dónde está? Ah, se volvió a meter para acá. Ok. Ok, 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 ok. Uy, sí alcanzó a saltar. Vale. No te preocupes, ven. ¡Ah! ¿Por qué me persigue la desgracia? ¿Por qué no le di? Bien, gracias, gracias, Flick. Uy, están ahí los dos. Está terminando... La computadora, ¿verdad? Ven para acá, deja de saltar. Bien, perfecto. Vas a venir por arriba, ya te vi. Bien. Perfecto. ¿Vas a volver a venir por arriba? No, 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 no. ¡Valeria! ¡Basta! ¿Qué más me estás tratando, eh? No, es que... Si fue por tanto golpe fantasma, si no, ya les hubiera... Ven. Tanto golpe fantasma me está matando. Ah, bien, sí, tú salta para allá, no te preocupes. Don't worry. Hola, extremo. ¿Por qué? A ver. ¿Creíste que ibas a pasar por ahí? No, no. Ahora tú. Váyase de ahí. Váyase de ahí. Bien, 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 bien. ¡Ven, valiente! ¿Y tú? Acá, ándale. Perfecto. Ven para acá. Te vas a quedar aquí. Pero debe estar por arriba. Ahí va. Hola. ¿Dónde está? Ahí está Valeria. Como siempre, ahí en ese ladito. Espérate, no tengo dos cápsulas allá, ¿no? Están cayendo por ahí. Lo sé. Mirad. Hola, Valeria. Ven para acá. Bien, gracias. Ahora, una duda dudosa. Sí, sí, tengo dos cápsulas acá. Perfectísimo. Puedo hacer un bucle aquí. Y ver a quiénes puedo agarrar. ¿Quieres que me ponga rudo, eh? Vale, paso, salto y aquí está. ¿Por dónde irán a venir? Porque lejos ya están. Bueno, lejos. ¡Hola! ¡Dios mío! ¿Viste eso? ¿Viste eso? ¿Valeria? Gracias. Qué amable. Y me voy a ir por acá. Nomás para espantarlos. No te preocupes. Te quedas acá. Ven, 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 ven. Perfecto. ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Con los golpes fantasma! Me estoy estresando. ¿Cómo no le di? ¿Cómo no le di? ¡Ay! No, pues no. No, pues no. ¡Ay! ¡Dios mío! ¿Ustedes creen que esto es normal? Porque yo, sinceramente, no creo. ¿En serio? ¿De verdad? Es que... Voy a tirar este martillo a la basura. ¿Qué voles? ¿Qué pasó? Ya le di? Ya le di, ya le di. Perfecto. Perfectísimo. Vente. ¡Tanta vuelta! ¡Tanta vuelta! Te vas a quedar aquí. Ahora, es que... Las otras compas vienen por acá. Vale, ahora van a venir por acá. ¡Uy! Menos mal no se me activó la Q, ¿eh? ¡Hola! ¡No puede ser! Es que es impresionante... La cantidad de golpes fantasma que me están dando. Vente. Vámonos. Tú te quedas aquí. Esta compa... No creo que salte, ¿no? No creo que le dé tiempo. Vente. Tú te quedas acá. Ya me salvaron a la compi de aquí. ¡Hola! Don't worry. Yo cierro esto. Le tuve que haber dado... Le tuve que haber dado... Bien. Gracias, juego. ¡Gracias! ¡Vente de aquí! ¡Hola! Te quedaste ahí. ¡Hola! ¡Vámonos! 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 Te quedaste aquí. ¡Vámonos! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, Dios mío, señor! Ya acabo con mi sufrimiento. Te lo pido, te lo ruego y te lo suplico. Ahora sí no traspasas la puerta, martillo. Dime que le di, dime que le di, dime que le di. Tú eres a quien yo quiero. Así que ella se puede quedar ahí, ¿eh? No te preocupes. Te voy a llevar... ¡Uy, al laberinto estaría re bueno! Sí, sí, yo creo que el laberinto es mi mejor opción. ¡Hola! ¿Aquí te quedas? ¿Dónde? No sé si vengan, ¿eh? Por ti. Y si vienen, va a pasar eso. ¡Bien, bien, bien! ¿Qué más quieres regalarle, juego? Vente. Vente. Yo, yo, es que no entiendo la lógica de este juego, de verdad. Ya estoy enojada. Vete. No te quiero ver aquí. ¿Y tú? ¡Ah, mi carota que viene! Dios, no podía, no podía... Estar... Dos, dos, dos más cerca. No, no, ya no me acuerdo ni qué iba a decir. No te preocupes. Yo solo quiero al compa de allá. Hola, Mari. Hola, Mari. Hola, Mari. Ven. Corre, 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 corre. ¿Le di? Sí le di. Perfecto. ¡María se congela! No, no se congela. ¿Quién la salvó el compa este? Es que ya me tiene cansada. ¡Harta! ¡Fastidiada que me tiene ya! Dios mío. A ver si puedo. Ya no quiero saber nada en esta vida. Ta, 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 ta. Muy bien. Tres seguidos. ¿Cuántos más? ¿Cuatro? No. Bien. Perfecto. Vente. ¡María se escapó! Se marchó y a su barco le llamó a Libertad. Así que tú te quedas aquí. Por cierto. Vaya. El compa está por allá. Don't worry. Yo me hago para acá. Te espero. Corro, 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 corro. Y debes de venir por aquí. Hola. ¡No puede ser! ¡Uf! ¿Y extremo? Mira, con tenerte aquí, a ti congelada, me va a hacer tan feliz. ¿Dónde está extremo? Ni idea. Ese compa ya ni siquiera se arriesgó. Bien. Al menos. Dios mío. Dos mil años y cincuenta mil golpes fantasma después. ¡Ay! ¡Qué mentira de juego y de partida! Pero, en fin. En fin. Espero que les haya gustado mucho este videíto. Si fue así, denle like. Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo. ¡Les quiero mucho! ¡Adiós! ¡Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo.